Feliz día del Bicentenario SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DxD bueno, haré un video después y el trailer de Zombie Attack Crónicas lo que verás y aparte mi sore dirá algo. Algo jajajaja no se crean, yo también crudo Viva México porque es el día de la libertad, sí, comer tacos, sí, y aparte disfrutar de estar con tus amigos y familia gritando Viva México. Si tienes razón en estos momentos, vamos a presenciar la liberación de México y todo lo que ha dado. Si porque son 200 años de estar libre, esa parte celebran en familia. Por eso les deseo un feliz día del Bicentenario a todos los loquenderos que están viendo este video por favor comenten un saludo a Somacruz16 y a Talukarx13 y un gran saludo a Teorime777. Me olvide de ti Super Apocalipsis 360, ha de lo de tu cumpleaños bueno se despide 1255 Somacruz. ¡Suscríbete!